No compres lentes sin antes saber esto y sí, es que me niego rotundamente a verte con lentes feos y no es que tus lentes sean feos, es que no van de acuerdo al tipo de tu rostro y el día de hoy te voy a enseñar a elegir tus lentes como un profesional. Primero, no permitas que tus lentes te tapen las cejas, ya que es muy importante y mucho menos permitas que queden dentro del cristal, porque lo que estaremos ocasionando por completo es romper la proporción o ocasionando que simplemente no queden bien. Segundo, el puente viene con tallas y si tu nariz es ancha o angosta en este caso como la mía, elige monturas que casen bien en el puente de tu nariz, ya que si no eso va a ocasionar que tu montura quede levantada, que tu montura quede con espacios y no va a dar una buena estética. Tus lentes le dan simetría a tu rostro, pero si tus lentes te quedan mal y no van con tu tipo de rostro, van a romper por completo esa proporción. Así que asegúrate de tener la mejor asesoría, te esperamos en Ópticas Proteger.